Con la mejor música desde la Patagonia Argentina, para todos ustedes, ahora llega Giselle Bustos. Ahí viene este gatito, bagual y picaflor, ahí viene este gatito, bagual y picaflor, y si lo mira, hay mucho, se queda en un rincón. Este gato en pocas pulgas, tiene muy pocos amigos, dice que con lo que tiene, ya le alcanza a pajargar. Este gatito no anda con muchas vueltas, si algo no le gusta, no se queda con la espina, no le gustan falsedades, eso no lo tranquiliza. Este gato es muy mañoso y le sobra motivo. Este gato ni se aguanta, hay con su genio, este gato ni se aguanta, hay con su genio. Si besona alguna china, en la saca ya bailar, le gusta mudanciar, tomar vino y guitarrear. Porque así vive la vida, sin tristeza ni penas, a este gato no lo amansan, pues no se deja. Una biela de mi pago, ya lo quiso engatusar, no le gusta que lo toquen, pues si no es para bailar. Y en arisco y pocas pulgas, es mi gato, sí señor. En tus viejos brazos se quedó el ayer, rescolgó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el andigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre, y por la frente se desangró, y dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para allá morir, y como madre rojo también su mar. Ronda por adentro el amo sidera, anda por tus venas desde que se fue, y levanta tus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Llorando el mal, clavó su pecho en la roca como una herida y sin gritar su voz, se oyó en el cielo hecha una maldición. Llorando el maldición, llorando el maldición, llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el antiguar. Antiguo cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a despedir con una chacarera, es de nuestra autoría, la compusimos con Javier Merillán, el guitarrista, se llama El ruido de mi tierra. Chacarera que has nacido De pensar y de ausencias Patagónica es su tierra Y en morena has de ser Tengo de aires bien sureños Esta sangre y piel mestiza Son las coplas que me invitan A cantarte bajo el sol En la lucha de mi pueblo La esperanza crece y crece La injusticia me incomoda Que no calla nuestra voz Cada verso que me nace Desde adentro de mi alma Es el ruego de mi tierra El que guía mi razón Segundita Y el río negro te acobija Chacarera de mi pueblo En el mar se ahogan las penas Lágrima de lluvia y sal Por las voces que callaron Por la sangre derramada Es mi tierra fiel testigo De los gritos del dolor Sangre nueva de cantores El futuro de esta tierra Pelearán por los derechos De los que quedan sin voz Cada verso que me nace Desde adentro de mi alma Es el ruego de esta tierra El que guía mi razón